2 2 2 3 4 5 5 6 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 12 12 12 13 12 12 14 15 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 16 16 15 15 15 15 16 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 24 24 24 25 25 25 22 22 22 22 23 22 23 23 24 25 24 25 Se van de espalda los güeyes cuando usan su escopeta. Se cargan estos güeyes. Se los van a apagar. Se van de espalda los güeyes cuando usan su escopeta. Se van de espalda los güeyes. Es bueno güey. Si pues obviamente si hubiera sido bueno, yo lo cuento. Se acuerda que es mi calibrada. No ves algo y el suelo toca. ¡Mierda! ¡Actívate! ¡Joder! ¡Joder! ¡Reza lo que sepa! ¡Lo mejor que huyas! ¿Piensas chillar antes de que te afriamos? ¡Ahí fue! ¡Ah! ¡Me toco este cabrón! ¡No hay problema! ¡Déjenmelo! 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 ¡Ahí está! ¡Se murió! Una sub y más granada Si acá, ¿qué? Municiones Un poco para mí ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pinche! ¡Ese sub ni le sirve! ¡Y una si la agarró, güey! ¡No más! ¡Hay muchos francos tiradores! ¡No me lo esperaba! ¡Gokap! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Navidad! ¡Navidad! No, si te hubiera chido, te hubieras chingado, güey El Franco, ¿qué ibas a hacer para el Gokap? Lo agarraste tú, güey Pienso que tú no sirves para usar esa arma ¡No! ¡Qué chingada! ¡Ah! ¡Son nivel 5, güey! ¡Es incierto! ¿Quién en el mazo? Yo le di uno de 100 y fracción ¡Ciento! 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 ¡Sie! ¡Sie! ¡Naván, ve! ¡Ah! ¡Estaba atrás de ti! ¡Ay! ¡De vez! ¡No! ¡No! ¡No, güey! ¡Naván! ¡No! de nada en si no, como en truichas nomás, de que no nos vayan a sorprender ahí, como el de ve por la retaguardia, de ahí anda comiendo mocos, que esperabas, hay guay, hay un chingo de cabrones acá, no entran ahí, no entran ahí, no entran ahí, primero hay que despejar a cada, nos van a llegar por la retaguardia, me acostumbré al otro escudo y despejar a mi, a mi, a mi, eh, Bote estos que que te mueres, un soplo y caes muerto, y yo he dejado un montón de saluda y tirada bueno siempre sitio para más botín pero está más chida que la que tiene y yo te la guardo antes de que venga el señor de las acaparaciones cuánto cuánto tiene tu bazooka no pero pero no pero cuánto daño es que puede ser nivel 10 pero no se puede dañar más no te vas por el nivel cuánto dañe tu bazooka ahí te dice aunque tiene que dañar más y es un nivel más alto 232 no entonces se daña más está 280 que daña un poquito más también la por eso aunque vamos todos bien revisen por aquí tienen que ver a veces se esconden armas